Música Después del golpe de estado, Suárez cree que el rey le ha traicionado, incluso lo llama traidor, cree que le ha traicionado. Y el rey piensa, no, eres tú el que has traído el golpe. Hay una recriminación muy dura, muy fuerte. Cuarenta minutos sobre las diez de la noche, se incorporan a la mesa Miguel Ancho Bastos, muy buena noche. Carlos Vázquez Padín, muy buena noche. Y les decía que se ha colado como un elefante en una cacharrería, como solo ella sabe colarse en la actualidad, Esperanza Aguirre. Y no por motivos que probablemente a ella le satisfaga mucho un incidente de tráfico, con una respuesta que me calificarán, que me ayudará a calificar a las personas que hoy nos acompañan. Vamos a recordar exactamente cuáles fueron los hechos que tenían lugar esta tarde, a primera hora, en torno a las cuatro, en el centro de Madrid. Gran vía, sitúense Plaza de Callao, carril de autobús, la presidenta del PP de Madrid que para y pasa todo esto. Esperanza Aguirre, la presidenta del PP de Madrid, se ha dado la fuga tras haberse llevado por delante la moto de un agente de movilidad del Ayuntamiento de Madrid con su turismo, un Toyota Verso Blanco, que acabó abollado por el impacto. Eran las cuatro de esta tarde cuando Aguirre cometió una infracción de tráfico, tras aparcar su vehículo en el carril bus de la Gran Vía, a la altura de la plaza de Callao, para sacar dinero de un cajero. Un agente le ha puesto una multa por estacionar en una zona no permitida. Mientras le tomaba los datos, la expresidenta de la comunidad se ha subido al vehículo y ha arrancado llevándose por delante la moto del policía municipal antes de huir. Un coche patrulla de la policía que pasaba por allí salió tras ella y en la persecución logró ponerse a su altura, ordenándole con el brazo por la ventanilla que detuviera el coche. No lo hizo y siguió el camino hacia su casa en el barrio de Malasaña. Los agentes solicitaron entonces a Aguirre que saliera para notificarle los delitos que presuntamente había cometido y la multa de 200 euros por aparcar en el carril bus. No lo consiguieron y acabaron en la mutua atendidos por una crisis de ansiedad y denunciando los hechos en comisaría. La sucesión de los acontecimientos, esa peripecia que tiene convulsionadas a las redes sociales, enseguida vamos a escuchar las declaraciones y las explicaciones que ya ha tratado de dar a la vista de la que se ha liado, lógicamente como consecuencia de esa reacción, Miguel Anxo, que no sé cómo calificarías. A ver, primero hay que ver qué pasó. Bueno, ahora enseguida hemos escuchado la su versión para que veas que un día está muy todo lo que vivimos. A mí me chaman, pero lo que pasa es que también hubo en Galicia cosas parecidas, porque quedaron en nada, hay que ver en qué exactamente... Porque sí que me chama la atención es que a gravedad de este tipo de cosas son las que fan de mentir a los políticos. O político de mí también por un altercado de tráfico, pero no por contabilidades B, por robar 100 millones, por robar millones que no te pasa nada, estás casi despromovido en un partido, pero si como te facas una multa de tráfico, como veas un día de más... Pero esto no es una multa de tráfico, esto son varias cousas xuntas, ¿eh? Bueno, xa, xa, pedido, el tipo de altercado, que repito, hay que ver exactamente cómo fue, son los que fan caer los políticos, es de Dios, hay una especie de... O la capona y xa, porque fue a cadea. Sí, sí, van a cadea o rompen una cadena política por cosas de este estilo. Y cuando deberían purgar por otro tipo de cosas, por las cosas graves realmente que fan esto, bueno, no sé si es cierto, o bueno, si es cierto esto, pero exactamente como fue, si hay versión de Arcelanza u otra, como que exactamente pasó. O que sí que sabeu, pues digo que políticos empezan a tomar posiciones, con las botellas, xa, 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 xa delante mío, encallado y entonces yo digo, mientras se baja el pasajero saco dinero y cuando he llegado, un agente de movilidad me estaba poniendo una multa y entonces le digo, pero bueno, si ha sido un minuto sí, poco más de un minuto bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? y entonces me dice, a ver, carne de identidad voy al coche pues está, fuera, venía el cajero, cojo el carne de identidad lo saco, se lo doy y cuando ya leo carne de identidad, a ver documentación del coche documentación del coche se la doy y todo eso y cuando ya tenía todo, le digo, pero me ha quitado hasta la multa, y yo no, 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 ya ha sido puesto digo, ah, fenomenal, bueno, pues entonces me voy y entonces no me quería dejar ir y le digo, oiga, yo me tengo que ir porque tengo prisa y no te puedo dedicar más tiempo querido, porque estoy en un sitio que no puedo, no puedo seguir hablando o sea, que esa es la pura verdad dice que ha arrollado policía, al irme yo se ha caído la moto, que malísimamente aparcada había dejado otro agente de movilidad se ha caído, yo le he dicho, oiga, discúlpeme, nada, porque luego han venido a casa yo le tengo seguro a todos riesgos y la moto no sé qué queríamos hacer un parque amistoso bueno, malísimamente aparcada estaba la moto del otro agente que como consecuencia del golpe que recibió a Cayos acabó sobre el suelo imagínese si nos pasa a usted o a mí algo de esto Carlos Vázquez Padín, ¿qué te parece? no sé, me parece un poco absurdo parece todo un poco absurdo pero seguramente, pues al final esta xente que ten muita relevancia social non acaba de, sobre todo nos países latinos non acaba de asumir que ante a lei pues euncia anda a pé entón, pues me ha puesto la multa bueno, pues no sé qué que ven sendo, non era aquel famoso de, sabe usted con quen está hablando bueno, pero ven sendo eso pero quizá hay algo disso, de decir oye, sabe usted a quen está multando y después que non a fagan perder tempo y tal y cual, cuando se dan a pé sabemos que a autoridade pública pues hay que ter moito cuidado con ela porque estamos ante una posición en una posición de inferioridade e cualquiera cosa que pueda ser interpretada como una falta de respeto como un desacato pues puede ter consecuencias máis graves claro, aparte es que estamos hablando de una persona que es cierto es cierto que ella juzga inmediatamente a todo el mundo y recurre a los consejos en cuanto tiene ocasión para que veamos de que estamos hablando hoy hablamos de esa peripecia que ella tuvo con estos agentes de la policía recordamos como apuntábamos en el vídeo que acabaron visitando la mutua porque estaban especialmente nerviosos como consecuencia de los incidentes que vivieron con Esperanza Aguirre hace apenas tres días poco después de esa manifestación del 22M y de los disturbios que se produjeron después Esperanza Aguirre publicaba en su Twitter esta frase una nación que se respeta a sí misma no puede permitir que se ataque así a sus policías que son los últimos garantes de nuestra libertad claro, ya estaba hablando de otra circunstancia pero hoy traído pues no me digan que no tiene gracia Manuel yo creo que la clave de los bastos eso de políticos que beben porque la pregunta si hicieron un control de alcoholemia quiero decir claro, claro porque a mellor actitud de venía de una comida claro, a mellor actitud de Esperanza Aguirre venía de algunas cañas pedías calificacións yo teño alguna de chulería, de soberbia profundamente desequilibrada usted no sabe con quien está falando de algo absolutamente intolerable una persona que no fuera Esperanza Aguirre estaría detida porque la atropelou una moto da policía negouse si le tiras una moto a un policía local en Vigo te dan un paseo negouse a parar o coche cando a oficina o Jorlenou se negou a recibir a policía na súa casa enviou os guardias civis que parece que protesen a súa casa non sei ben sabe que a que atenderan ela aos policías y es propuso bueno é bastante intolerable anti-democrático e eu creo que iso está explicado por unha situación de desequilibrio claramente de desequilibrio dela queres dizer no, no, claro dela a ver prefere que apille por eso a que apille con alcohol porque con alcohol está acabada está desuponiendo aquí bueno yo que creo que no es tonta porque todo el mundo yo que la conocí personalmente y yo también creí antes por lo que yo veía que era tonta yo la conocí y la estimé en el buen sentido de la palabra por favor mucho intelectualmente porque creo que es una tía mucho más lista de lo que la gente media se cree culta no lista sí estoy hablando del yo he dicho lo que quise decir líder obrero te faltó amado líder obrero entonces te quiero decir como te recordarás Ea de Sala Sala bueno yo creo que eso es más una leyenda urbana que otra cosa seguro sí, sí pero vamos a ver yo que la conozco yo que la conozco esta señora no no da puntada sin hilo no es no es verdad no es eso de los monigotes aquellos monigotes entonces yo creo dos cosas una que tiene que haber alguna otra explicación prefiero montarme el Cristo y que quede como una maleducada y una chula a que me hagan otra cosa y dos yo estoy convencido que esta tía está en campaña electoral yo estoy convencido a favor de que hay mucha gente mucha gente que le va a dar la razón a ella porque hay mucha gente que está hasta las pelotas de las multas de la policía no, no yo te digo hay mucha difícil defensa yo no la defiendo pero si creéis que esto los que no le votamos no la vamos a votar pero mucho anarquista de derecha es verdad basto de eso que tú conoces bien van a votar no está muy en desacuerdo con la teoría hay que contestar hay que contestar hay que contestar una multa y puso y la puso a la mujer efectivamente bueno estaba especialmente activa Esperanza Aguirre estos días y es que algún día estuvo aplacada después de esa manifestación del 22 de marzo del que tanto hemos hablado aquí de esos disturbios posteriores en los que hubo enfrentamientos graves entre manifestantes o un grupo de manifestantes todavía muy bien sin identificar con esos antidisturbios bueno que tuvieron algún que otro problemilla para disolver a los que estaban causando problemas en el centro de Madrid ella se pronunció sobre lo que estaba pasando allí llegó a hablar de terroristas los calificó así a las personas que provocaron los incidentes así que con este argumento inicial vamos a bucear un poco en la controvertida figura política de Esperanza Aguirre y lo vamos a hacer con la ayuda de Paloma Ferro adelante Paloma que tal muy buenas noches Esperanza Aguirre anunciaba que dejaba la primera línea de la política en septiembre del 2012 abandonaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid y detrás dejaba un rosario de momentos inolvidables esos que fueron producto de su brutal sinceridad de sus críticas correosas o de algún que otro exabrupto Partido Socialista Izquierda Unido los sindicalistas los indignados y por supuesto los de la ceja son los que la alientan todo el mundo tiene claro que no podemos gastar más de lo que ingresamos y que se tienen que terminar los subsidios las subvenciones y las mamandurrias en general Yo destapé la trama Gürten Bueno adiós a los grandes titulares de la lideresa pensamos entonces bueno nada más lejos de la realidad y es que la suya no ha sido precisamente una retirada Aguirre amante confesa del debate y de los focos sigue en la vida pública comentando la actualidad con la misma voracidad que antaño esta es la visión que nos dejaba esta semana de los incidentes del 22M en un diario nacional califica lo ocurrido de terrorismo callejero y critica la inacción política ¿Quiénes se creen que son esos señores de la OSC para venir a España a vigilar a la policía como si esto fuese una república bananera? Estoy segura de que en un país serio como por ejemplo Inglaterra, Francia o Alemania no se les hubiera permitido ir para inspeccionar nada Bueno, tampoco se ha resistido a entrar de lleno la discusión sobre el referéndum independentista de Cataluña o las ansias de soberanismo de esta comunidad Que en las aulas ha habido un constante adoctrinamiento en el sentido de contar una historia de España y de Cataluña de acuerdo exclusivamente con el canon nacionalista Y los nacionalistas catalanes como muy bien demuestra este libro se llevan mal con la transparencia y con la verdad Y por supuesto sigue manteniendo el mismo cariño por los sindicatos que cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid Esto es lo que escribía a finales del año pasado en su blog ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar unos sindicatos que se han convertido en una casta cerrada que no colaboran en la lucha contra el paro y que no dan cuenta a nadie de todo el dinero público que reciben Todos incluso Zapatero han reconocido errores salvo los sindicatos Pero si de algo le gusta hablar ahora a Esperanza Aguirre es del PP y de la gestión del gobierno de Rajoy se ha convertido en el estandarte del sector crítico Es la oposición dentro del partido En más de una ocasión ha hecho una enmienda a la totalidad de la política económica de Rajoy Ha llegado el momento de bajar los impuestos Ha llegado el momento de cumplir con el programa electoral Tuve una discusión bastante encendida teta-teta con Montoro El ministro de Hacienda le gusta subir los impuestos y si no le gusta pues no le disgusta tanto como a mí De la crisis no se sale salvando a los bancos con el dinero del contribuyente Es un dolor de cabeza para sus compañeros del PP cuestionando el posicionamiento de Rajoy en el caso Bárcenas Yo vengo hoy absolutamente abochornada por las informaciones que estos días se están publicando sobre la corrupción en el PP Los políticos honrados estamos indignados Creo que hay que poner remedio a esta cuestión Pues tampoco lo escuché en directo pero es verdad que en fin fue sorprendente que cuando dijo me he equivocado en confiar en este señor grandes aplausos en la bancada popular Juez y parte de lo que ocurre en el partido agita ahora la bandera de la regeneración democrática por ejemplo criticando con dureza la elección a dedazo del candidato a dirigir en PP Andaluz La militancia es quien debe elegir al candidato que cree que puede conseguir más votos ya está bien de tanto dedo divino Dijando sus propias palabras puede decirse que ha actuado el dedo divino de Mariano Rajoy Sí Creo que es imprescindible que nos elevemos y hagamos la regeneración democrática que España necesita pues me refiero a dar el poder a los ciudadanos Habrá quien diga Fernanda que los toros se ven mucho mejor desde la barrera Bueno controvertido y singular personaje sin duda donde los haya Graciñas Paloma ¿Cómo lo ves tú, Julio? Esto último que nos cuenta Paloma que da un perfil político similar que yo creo que a Bastos y a Carlos Noel les disgusta de todo y lo que hoy sucedió en Madrid Bueno yo lo que sí me gustaría lo sabremos dentro de unos días son las cámaras de seguridad que tiene que haber por allí porque Callao está lleno de bancos está la telefónica que seguro que tienen grabada la escena y vamos a ver hasta qué punto la moto se cayó sola o la hicieron caer Exactamente o la Callero o la Callero efectivamente es decir mira yo que pues lo que hemos dicho aquí muchas veces es decir aquí hay una casta feudal una especie de aristocracia dentro de los partidos políticos que controlan las instituciones y se quiere que el país es suyo y mangonea y no sé qué y meten el coche en el garaje cuando ya tienen el garaje ocupado o simplemente coño aparcan donde les da la gana porque en un minuto se saca dinero de un cajero es decir yo soy cliente de cajero desde hace muchos años y desde luego en un minuto yo no soy capaz de hacer nada es decir y después digamos aquí hay otra cosa es decir a mí me da la sensación de que como cualquier partido político el PP tiene cuatro o cinco grandes familias o tres y hay una lo que es la familia digamos más o sea más hacia la extrema derecha dentro del propio partido pues uno de los líderes es precisamente Esperanza Aguirre que muy probablemente el éxito que tuvo Le Pen en las municipales en Francia y la que va de europeas y lo que va a tener en las europeas posiblemente la anime ¿Tú equiparas a Marín Le Pen con Esperanza Aguirre? No lo que sí no me explico a lo mejor también el tiempo va o sea va a tener respuesta es con uno cómo no se metió en Vox que sería digamos porque probablemente ¿Quién ha vuelto a hablar de Vox? O que no es el momento ¿Quién ha vuelto a hablar de Vox? ¿Dónde está Vox? Es decir ahora en principio probablemente el altavoz que tiene estando en el Partido Popular no lo tendría fuera de él Efectivamente Julio ¿A ti te gusta Miguel Esperanza Aguirre? Me gustan más políticas que propón sí en Madrid fiso políticas claro es un más radical que él pero fiso políticas vais o impuesto liberalizó o comercio fiso una apertura económica muy buena que creo que bastante bastante O efeito objetivo de chegar a presidencia también o compartes O efeito está probado que o sepa fueron dos socialistas que quixeron entrar por él y se repetir unha selección sino que no non digo que non sei como foi non está probado algo daquilo eu entullo como foi que entullo que entullo como sea non quero decir que Pero la culpa non foi de ella la culpa fuera de los que dijimos la lista nuestra efectivamente La culpa fue de Blanquito por pactar con el zapatero Porque ela nos apoyou después en el Estado que tenía las zapaterías como coelecíos inmediatamente y ganó unas non que o sepa Carlos ¿Qué aporta Esperanza Aguirre o Partido Popular? Bueno tengo un discurso en algunos aspectos liberal no otro antiliberal por exemplo na defensa cérrima de unidade de España eso é antiliberal En asuntos económicos sí que sí que tengo un discurso liberal pero que después non se compadece coa praxe política nin súa cando gobernou a Comunidade de Madrid intervindo por exemplo en Caja Madrid para controlala Ni se compadece en absoluto con estar nun partido como un Partido Popular que subside aos sindicatos exactamente igual que fixe o Partido Socialista que ten centos de miles de persoas en toda España vivindo das mamandurrias que critica Esperanza Aguirre Esperanza Aguirre sabio e non só que o saiba sino que tamén creu a súa propia rede de mamandurria en Madrid no partido que subiu 50 impostos desde as últimas eleccións Xerais entón es decir que non basta ir de simpático e decir que non estoy de acuerdo con Montoro porque a mí me resulta máis desagradable subir os impostos se vostede liberal é absolutamente insoportable para un liberal permanecer nun partido que subiu 50 impostos e que sigue exactamente igual que o PSOE por exemplo suciando aos sindicatos que tanto critica e mantendo digamos toda a mesma estructura de sobrecosto público exactamente igual entón que pode quedar moi ben de cara a determinado electorado e é certo que sí que pode haber unha sensibilidade liberal exclusivamente no terreno económico non en ningun dos outros terrenos que o liberalismo se compón tamén de outros aspectos que se esquecen con frecuencia pero bueno que é unha incoherencia absolutamente tremenda algo que aportar en esa tema con os sindicatos por exemplo Manuel a Desperanza Ile sí bueno que creo que comparte aquí bueno como con Carlos ha debatido máis veces prefiro Ludi lo que quero decir non é o PP o que subvenciona aos sindicatos os sindicatos están lecollidos na Constitución que son institucións que representan son as organizacións sociais máis importantes que hai en España e teñen as súas fontes de financiación moi pola baixo do que fan en Alemania Merkel ou que fan en Gran Bretaña que sí que teñen se estionan os servizos públicos de desemprego e teñen enormes subvenciosos en España os sindicatos viven fundamentalmente das cuotas dos seus militantes Comisiones Obreiras por poñen un exemplo ten un millón doscentos mil cotizantes que poñemos os cartos cada mes e é o que financia fundamentalmente os sindicatos Esperanza Ile é unha persoa reaccionaria de extrema dereita profundamente reaccionaria e de extrema dereita eu creo que deixa a súa esquerda Marí Le Pen que ten algún outro sentimento de sensibilidade social esta señora é unha noble de familia eduquesa ou marquesa pertenece a esa élite que desprecia ao povo a xente do comun os sindicatos que le presentan a loita dos trabajadores esta señora enriqueceuse ela e a súa familia le calificando aqueles telenos famosos na estación do ave de Guadalajara esta señora é unha señora impresentable de extrema dereita reaccionaria e un peligro para o país se non dá o paso a construir o seu propio partido político para seguir montada no machito porque esta señora leva dedicada a vivir deste negocio eu creo que foi ministra con Aznar esta entrou de concejala con el gobierno que hicieron cando tumbaron a Juanito Barranco cando entrou Sagún en el 80 eu la conocía esta sendo eu alcalde e ela era concejala con el que era alcalde de Madrid Álvarez del Manzano que foi o primeiro do PP desde o 91 non se ha baixado do coxo oficial remato con esa frase a principal mamanduria concejala de medio ambiente e acabou con as empresas mixtas as liberaliza non les costou máis me recordaré sempre disso a principal mamanduria de Esperanza Aguirre é a mesma que leva vivindo deste negocio que descalifica desde o ano 91 a ver a que se fan con Marine Le Pen que para mi non son acertadas aquí quem está votando os gitanos en Europa son os socialistas franceses se hai que decirlo así entre eles Manuel Valls e pasan por ser grandes progresistas esas personas que eu sei para ela non fixo nada disto o discurso de Marine Le Pen e de Esperanza Aguirre compartindo cosas as cosas que din parte das cosas que di Manolo que é dic que non que efectivamente que vi le va vivindo desta mamanduria que é moi incoherente en muitas cosas como di Carlos tamén outras cosas pero o discurso dela desde logo non é o discurso de Le Pen un discurso por exemplo por menos en que non o aplique de libre cambio de apertura de cosas por estilo Le Pen é un absoluta proteccionista é un nacionalista económica está contra as minorías esta señora nunca eu in nada nada parecido antes de catalogar as cosas é un discurso liberal que os camiores non gustan un discurso que depois de Praxis efectivamente non é tal pero é un discurso liberal que non para nada se acompanha con coquemariel que é que ha conseguido hoxe deve haber en España 4 ou 5 millones de tipos vendo a televisión conllevando a radio e hablando de ella ella tiene una cierta efectivamente absoluta capacidade para colarse en la agenda mediática en fin Esperanza Aguirre una de las protagonistas sin duda del día el outro gran protagonista del día Adolfo Suárez hoy se presentaba ese libro en el que Pilar Urbano resume una visión alternativa a la oficial sobre lo que sucedió en torno al 23F ese es el libro de Pilar Urbano pero hay otro libro muy importante que podrán ustedes leer este fin de semana gracias a la voz de Galicia de los dos libros y de lo que pasó ese 23F del papel del rey del papel de Suárez hablaremos con mucho detalle la vuelta de publicidad después del golpe de estado Suárez cree que el rey le ha traicionado incluso lo llama traidor cree que le ha traicionado y el rey piensa no, eres tú el que has traído el golpe hay una recriminación muy dura muy fuerte y esto ¡Gracias!